Sí. ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas dijo usted? Sí. Ok, la respuesta siguiente dice así, digo la respuesta, la respuesta correcta dice así. Ok. Dice así. Tenemos que aprender a distinguir las sílabas de una palabra, separando las grafías por golpes de voz, así como a distinguir los diptongos E y Atos. En la palabra A, B, C, Dario, contamos con un total de cinco sílabas. Cinco sílabas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Río, 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 río. Ajá, río, 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 río. Capitanas, pónganse las pilas, capitanas, están follando mucho, capitanas. Están siete a siete y recuerden que aquí estamos peleando para ver quién es la más inteligente de ustedes dos. Y de las dos nadie está participando. Son los equipos y ellas, ajá, ajá, ¿qué es eso? Ok, la siguiente palabra es, ¿qué significa que dos palabras sean sinónimos? Ok, vamos a ver, llega primero el equipo de los trastornados, ¿qué significa que dos palabras sean sinónimos? El significado que dos palabras sean sinónimos quiere decir que se refiere a la misma cosa o objeto, llamémosle, con el mismo nombre, pero quiere dar a entender lo mismo. Ese es un sinónimo. Como por ejemplo, cerdo y muchos le llaman puerco, ese es un sinónimo. Ok, vamos a ver, ¿qué dice usted? Un sinónimo son dos palabras distintas, pero con un significado. Ok. Ok. Dos palabras sinónimas. Dos palabras significa que tienen un mismo significado, pese a tener una forma distinta. Así que, por haber llegado primero, este punto se va para... Los trastornados. Y esto se pone 8 por 7. Ok. Pregunta de música. Pregunta de la... Ay, a esos tres que tienen ahí sentados porque los tienen. No, estoy hablando de los otros tres que, miren, los ve, comiendo chicle ahí con más. Ay, Juancito, ponete las pilas, papá. Juancito, y vos como que no hayas venido ahora aquí a estudiar con los juniors. Vos andás en tu mundo, papayito. Pim, perdido. Y al tiempo nos vamos llamando a Julio, que es por Juan. Ok. Al rato hacemos cambios, va Julio por Juan. Te va a regañar la Andrea, hija, te va a regañar la Andrea. Ok. Siguiente pregunta. De música. Escuchen bien. Música, para los que han recibido la materia de música. Dice, pie atrás de la línea, niños, no hagan trampa. Ok. ¿Qué tipo de instrumento es el piano? ¿Qué tipo de instrumento es un piano? El piano es un tipo de instrumento, pertenece al grupo de maderas. Ok. Y teclas. Maderas y teclas. ¡Wow! ¡Qué respuesta más eminente! Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El piano es un instrumento de percusión. Imagínate, hay pianos que lo hacen de plástico. ¿Qué tienen que ver la madera? Yo me refería también a un instrumento, ¿cómo se llama? ¿Esa es la marimba? La marimba, es. No, pero eso es ya materiales, pueblo. ¿Qué tipo de instrumento te está preguntando? Pero, ajá. ¿Cómo a la trompeta que es de aire? Ajá. ¿La trompeta es metal? ¿Qué es esto? No. ¿La planta es de madera y están hechas de metal? Si te preguntan, por eso yo voy a dejarlo en ese. Vaya, ajá. Pero es percusión. El piano es percusión. Ok. Siguiente pregunta, chicos. Digo, niñas y niñas. Pregunta siguiente. Tírela ahí, güey. Ok. ¿Ustedes saben qué es una sílaba tónica? No, un átomo. Sílaba tónica, ¿quién sabe qué es una sílaba tónica? Está escuchado. Al país no van a saber la respuesta de esta pregunta. Está escuchado. ¿Ustedes saben la puedo buscar? Una sílaba que no hay una cosa o nada. La que ya sé. La que no hay una cosa. Ah, no, bomba tónica. Sílaba. ¿Te llevan átomo? Todas las graves. Una de fútbol, todas las graves. Ok. Siguiente pregunta de historia. Muy básica y que todo mundo la sabe. Porque es de historia. Dice. ¿Cómo se llamaban las tres carabelas que fueron a América con Cristóbal Colón? Es de Choco. Está fácil. Son las tres, Choco. Son las tres. Son tres. Ok. Vamos a ver. Respuesta. La niña. La santa. Y la pinta. Vamos a ver. ¡Bien! La niña, la pinta y la santa amarilla. ¡Bien! ¡Bien! La respuesta, aunque el equipo de los trastornados le hubiera dado correcta, era punto inválido. ¿Por qué? Porque invadió terreno antes de que yo terminara de formular la respuesta. Y aparte estuvo equivocada. Por lo tanto, punto válido para los vacas locas. Y esto se pone 8 por 8. Yo pensé, yo le llevo fe, la música llevo a Henry. ¿Y a los demás? ¿Basífica? Ok. Ok. Escuchen bien. Bien, esto es de matemática, pero la rama de la matemática que incluye triángulos, cuadrados, rectangulares, círculos, líneas, romboides y todo. La siguiente pregunta de geometría es, ¿cuántos suman los ángulos de un triángulo y los de un cuadrado? Dos en uno, ¿cuántos suman los ángulos de un triángulo y los de un cuadrado? Ahí tienen el cuaderno, si quieren sumar, háganlo. ¿Cuántos grados suman los ángulos de un triángulo y los de un cuadrado? ¿Cuántos ángulos o cuántos es el total de ángulos que suman un triángulo y un cuadrado? ¿Cuántos grados suman los grados de un ángulo y de un triángulo y de un cuadrado? ¿Cuántos grados suman los lados de un triángulo y de un cuadrado? Ok, tenemos al primer niño que tiene la respuesta. Vamos a ver. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya no llegó a tiempo la campana. Vamos a ver. Dígame cuánto suma, cuántos grados suman un triángulo o los lados de un triángulo y de un cuadrado. Ok. Dele. Nosotros lo hicimos así. Un triángulo. Por cada parte corresponde 45 grados. 45 grados. Entonces, el cuadrado equivale por todo a 180 grados. ¿El cuadrado a 180 y el triángulo a cuánto? Por los dos. ¿A por todo? Sí, es que estamos hablando de todos los lados. El primero es de 135 grados. Es que es un plan de